Bienvenidos a este nuevo video, deseo que estén bien, muy bien, excelentemente bien y con tendencia exponencial a mejorar. Una excelente estrategia para usar los geoplanos en tus clases es combinar el uso del geoplano, en el cual representan diferentes polígonos, con el teorema de PIC. Así podrías encontrar área de figuras complejas, siempre y cuando sean reticulares, o sea que los vértices estén en coordenadas enteras. Y puedes combinar el uso del geoplano con el uso del teorema de PIC. ¿Cómo lo haríamos? Para este ejemplo, podríamos tener la oportunidad de representarlo en el geoplano y así tendríamos este objeto abstracto de una manera más concreta. Y los estudiantes podrán hacer la manipulación del geoplano y podrán contar los puntos. En este caso, por ejemplo, vemos que el área sería igual a los puntos interiores, este es el único punto interior que es el que vemos acá, uno más los del borde, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez medios, menos uno del teorema. De esta forma, logramos encontrar que el área de esta figura es cinco unidades cuadradas y los estudiantes lo podrán ver y observar en el geoplano. Y así lo podemos hacer con diferentes figuras como las que podemos ver acá. Estas ideas del uso del geoplano y la combinación del método de PIC es excelente para trabajar en el segundo ciclo de primaria, pero también lo puedes utilizar en niveles más avanzados.